Hoy he hecho una de esas cosas que me llamaba la atención poder hacer en algún momento y que posiblemente el verano, las altas temperaturas por la noche y que en estas épocas normalmente tienes un poquito más elevada la creatividad gracias a que el ritmo del día a día, diciendo un poquito, me decidí a hacer. El primer debate sobre las primarias republicanas. ¿No es divertido o qué? Bueno, pues gracias a ello hoy os voy a poder contar muy rápidamente, muy resumidamente, cuáles son las ideas principales que los candidatos republicanos han contado en ese debate. Debate que, por cierto, Trump no estaba. Porque ya sabéis que tiene una causa abierta con la justicia norteamericana. No puedo decir que mis ideas personales estén muy cercanas a las que han vertido la mayor parte de los candidatos republicanos. El reto consistía en poder identificar cuáles son esos argumentos y tratar de rebatirlos o bien darme cuenta de que tiene mucha razón. Así que muy probablemente este vídeo va a dar pie al debate. Como probablemente sabéis, en algún otro momento en el canal publiqué ya algún otro vídeo comentando ideas económicas de los dos bloques de la izquierda y de la derecha en España. Se ha visto la puesta en escena que suele acompañar a cualquier evento norteamericano. Uno no sabe muy bien si está viendo un espectáculo deportivo por aquello de los abucheos, de las interrupciones del público para aplaudir o de los gestos un tanto populistas de algunos de los candidatos. Que es un país muy particular y que a veces cuando hablan a los ciudadanos parece que están en alguno de esos monólogos de las películas del oeste mirando a la cámara. Y emocionados resaltan los valores del sueño americano. Lo recomiendo, sí, es curioso. Yo creo que conviene diferenciar entre lo que han sido ideas que han vertido los candidatos con aquellos principios o creencias que tienen que apoyan los argumentos que están dando. También os digo directamente que veo muy difícil que ninguno de estos candidatos le vaya a quitar el puesto a Donald Trump en las próximas elecciones a presidente. Primero con las ideas. ¿Cuáles son esas ideas? No son nada creativas ni nada innovadoras. Se han oído muchísimas veces en lo que es el discurso conservador. Lo primero, cortar de raíz la política fiscal expansiva de Biden. En concreto porque hay unos grupos específicos de familias o de empresas que son los que se están beneficiando en contra del ciudadano medio norteamericano. Y también porque va a producir un aumento de deuda. Bueno, aquí brevemente lo que yo tendría que decir es que si alguien elevó terriblemente la deuda en Estados Unidos fue Ronald Reagan. Alguien que para gran parte de todos estos candidatos es un héroe nacional. La diferencia entre la política fiscal expansiva de Reagan y la que han podido hacer en determinados momentos los demócratas es que la de Reagan estaba mucho más centrada en el gasto armamentístico. En segundo lugar, y ha sido un punto continuado, los republicanos insisten en que hay que recuperar todas las fuentes de energía, explotarlas todas, por igual incluyendo las más contaminantes, de manera que puedan rebajar la factura energética. Y es muy curioso porque aluden varias veces a lo que es que el ciudadano medio llene su depósito. Hay multitud de referencias durante el debate acerca de situaciones cotidianas del norteamericano medio. Yo me pregunto un poco, ¿quién es ese norteamericano medio? ¿Es Homer Simpson? ¿Es Barack Obama? Son de esas distorsiones del lenguaje que a veces utilizan los políticos, me temo. No solamente aumentar el número de fuentes energéticas, sino que sean nacionales. Porque, según ellos, hay muchas empresas extranjeras que se están beneficiando de las energías renovables. Prácticamente ningún candidato da un dato. Pocos datos que se dan son los que a cada uno de ellos les favorece acerca de determinado periodo en el que han ganado experiencias, por ejemplo, siendo gobernadores de algún territorio y las estadísticas les sonríen sobre determinado tema como pueda ser la seguridad ciudadana. Pero prácticamente ninguno utiliza ningún dato que sea comprobable para reforzar sus argumentos. Es decir, fundamentalmente en el debate de los republicanos nos hemos movido en un tema de ideas. A veces incluso de mitos muy difusos, poco claros y difícilmente demostrables y contrastables. Bueno, ya tenemos nuevo enemigo público número uno. Es China. China es la que se lleva dinero de las relaciones comerciales contra la que hay que competir y a la que hay que hacerle la guerra fría. Y esto prácticamente coincide en todos los candidatos, aunque algunos son muchísimos más explícitos. De Santis y Ramaswami son los que, en principio, más ideas, llamémosle, de chistas. En algunos otros temas a los que han aludido. El primero, el cambio climático. No, es que no han hablado mucho de ello, ¿eh? No hay muchas ideas. Ramaswami lo niegan. Que los acuerdos son fuente de financiación en contra de América. El aborto, pues hay que limitarlo. Y algunos de los candidatos directamente dicen que eso no les pertenece a ellos, decidirlo desde la presidencia de los Estados Unidos, sino que es asunto de los estados, con lo cual no se van a meter en ello. Sobre educación, hay un punto que me ha gustado, que es reforzar la posición de los maestros. Tienen que volver a ser referentes y es algo en lo que hay que gastarse dinero. Otro tema que han sacado los moderadores del debate es el tema de los homeless. De las personas que no tienen hogar, que sobre todo en algunas ciudades parece que están proliferando. Es muy curioso porque cuando se alude a los homeless, rápidamente saltan a temas como los tiroteos o la emigración. Sin embargo, ha emergido también un punto que es interesante, que es la preocupación sobre la salud mental. Parece que no solo en España, sino también en Estados Unidos, se lo van a empezar a tomar en serio. Lo que yo digo es que salud en general y salud mental también, sin un sistema fuerte de sanidad pública, pues es un poco más complicado. ¿Ucrania, nos seguimos gastando dinero o no en ello? Bueno, pues también bastante silencio en el tema. Están preocupados de Rusia, pero están más preocupados de China, como os decía. Sobre las redes de criminalidad, lo que llaman los crime cartels. Es curioso porque aquí vuelven a saltar al tema de la represión policial contra los delincuentes, que me parece de sentido común, pero vuelven a hablar del tema de la inmigración. Un término que se va a repetir muchísimo en el debate es el tema de secure borders, asegurar las fronteras, aunque ninguno se atreve a decir ninguna política que modifique sustancialmente lo que venían haciendo Obama, Trump o Biden. Pero ya os digo, datos, poquitos. Os hablo de los principios que traslucen en los discursos de estos candidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos. No, no, que Trump no ha ido. Tiene el lío este de la justicia, acaba de pagar su fianza y Trump no ha estado. Los seis principios que puedo destacar como resumen de este debate de los republicanos está el American Dream, el sueño americano. Cada dos por tres era nombrado. La familia tradicional, los valores tradicionales. Algunos candidatos lo mencionaban más que otros. En concreto, el candidato Ramazwani llega a decir que Dios es verdadero, que solamente hay dos sexos, que hay que cerrar las fronteras, que hay que volver a los valores de la familia tradicional, aunque digo yo que eso de los valores, pues cada familia tendrá que decidirlo, ¿no? Y que hay que recuperar la factura de gas, la factura de combustible, perdón, para productores norteamericanos. La liberalización de la economía y el límite en el gasto nos permitirá competir mejor contra China, ¿vale? Y finalmente, también muchas veces ha sido nombrado Ronald Reagan, que parece ser claramente el ídolo de los que participaban en este debate. Espero que os haya gustado este resumen. Como siempre, estaré encantado de participar en el debate con vosotros en los comentarios de este vídeo. Porque mi esposa fue adoptado, y yo tenía problemas tener dos hijos de mis hijos, así que estoy sorprendida de bendiciones. Gracias.